Cuando las cosas que haces parecen no tener resultados, es porque Dios está queriendo tomar total protagonismo en tu vida, mostrándote que con su ayuda podrás alcanzar todo lo que soñaste. En Jueces, capítulo 6, versículo 14, la nueva versión internacional dice El Señor lo encaró y le dijo Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. En esta historia, los israelitas estaban sufriendo el robo de todos los frutos que sembraban. Pero un ángel se le aparece a Gedeón y le dice que Dios estaba con ellos y que él libraría al pueblo. Pero Gedeón se queja ya que no entendía por qué, si Dios estaba con ellos, les robaban la cosecha. También le dijo que él no podría salvar al pueblo porque era débil y su familia insignificante. Finalmente Dios le dio la victoria con un pequeño ejército y una rara estrategia. Pero antes, Gedeón preparó una ofrenda y tuvo que derribar el altar de los ídolos que tenía su pueblo. El pueblo había perdido su fe y adoraba ídolos. Por esta causa eran dominados por el enemigo. Cuando algo no parece funcionar, podemos dar un paso de fe dando una ofrenda especial a Dios. Demostrando que tenemos nuestra fe solo en Él y luego revisar si hay algo en nuestro corazón, en lo que confiamos antes que en su poder. Gedeón tuvo que reducir su ejército solo con aquellos que Dios le mostró. Nos habla de que nos rodiemos de gente de fe. Finalmente atacaron con adoración y el Señor derrotó a sus enemigos. Hagamos juntos esta oración. Dios mío, venceré los obstáculos sin importar cuáles sean mis enemigos. Aparta a toda persona que bloquee mi bendición. Vence a los adversarios mientras te adoro y te pongo en primer lugar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.